Vamos a ver cómo archivar aplicaciones en Windows 11. Lo que hace al activar esta función es reducir considerablemente datos de las aplicaciones que no utilices con frecuencia, guardando lo imprescindible de ellas en el PC y el resto en Internet. Cuando vuelvas a acceder a una de esas aplicaciones, te encontrarás todo exactamente igual, ya que el sistema de Microsoft te rescatará todo lo necesario de la nube para que te encuentres todo lo adjunto a esa aplicación exactamente tal y como lo dejaste la última vez que la usaste. Vamos a ver cómo se activa esta función. Vamos a hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el logotipo de Windows 11 y luego clic sobre aplicaciones y características. Ya vemos archivar aplicaciones, pues clic. Con el botón derecho. No hay mucha más información de momento al respecto, pero deduzco la parte negativa de que si no tienes Internet no podrá restaurar todo lo de una aplicación archivada. Le doy a obtener ayuda, pero no sale nada aún de Windows 11. Esto es todo amigos. Espero que os haya gustado, he sido muy breve.